¿Cómo un acto de humanidad se puede tomar el creciente interés de muchas sociedades, incluyendo la mexicana, por comenzar a entender el lenguaje de señas, que se convierte en un gran método de inclusión para toda esa comunidad que no tiene la fortuna de expresarse mediante el habla? Este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional del Lenguaje de Señas, una manera de comunicarse que hoy en día ya es tomada en cuenta en el día a día de la sociedad, pues ya podemos ver desde escuelas hasta actividades artísticas que han puesto especial atención en incluir a la sociedad que requiere de este lenguaje para comunicarse. El lenguaje de señas no es algo nuevo, tal como destaca en entrevista con Imagen Poblana la terapeuta del lenguaje María de Jesús Aguilar Vázquez, quien resalta que desde la época de la conquista se comenzó a usar este lenguaje para que los españoles se comunicaran con los pobladores de América, manera de comunicación que fue evolucionando con el paso de los años. La lengua de señas podemos entenderlo a gran modo como un idioma, un idioma como es el español, como es el inglés, como puede ser náhuatl, etc. La lengua de señas la utilizamos como un canal de comunicación. La lengua de señas nace desde hace mucho tiempo en nuestra historia, de hecho en la historia dice que cuando llegan los colonizadores aquí a México les es difícil la comunicación porque pues nosotros hablábamos otro idioma, ellos hablaban otro idioma, entonces empiezan a implementar este canal comunicativo de señas para entenderse entre los nativos. Juan Pablo Bonet es un fonaudiólogo, un logopeda, que crea el libro Reducción de las letras y el arte para enseñar a hablar a los mudos, que crea este diccionario de la lengua de señas. Y en 1861 Benito Juárez, que era presidente interno en el país, interino, no perdón, crea un decreto donde da la ley que necesitan hacer la primera escuela para personas sordas en el país. María de Jesús subraya que en los últimos años sí se ha visto un gran cambio en el tema de la inclusión de personas con este tipo de discapacidad, pues ya se ven películas con personajes con este tipo de problemas y además la sociedad ya se comienza a dar cuenta cuando hay errores en la comunicación mediante señas en anuncios del mismo gobierno. Sí he visto en los últimos años un gran cambio en el tema de la inclusión, de hecho ya lo vemos en películas, que es mucho más común ver personajes con discapacidad auditiva que empiecen a integrar la lengua de señas en el personaje como tal, porque en el tiempo del pasado, en los 90, había como este tipo de personajes, pero siempre lo ponían como la persona segregada, y de hecho cuando se comunicaba por señas ni siquiera era la lengua de señas real. También un tema que vi mucho durante la pandemia, cuando se hacía como todos estos informes del subsecretario de salud o habló del presidente, vi que muchas personas alzaron la voz porque al momento en que la persona que está en el recuadrito haciendo como la traducción a lengua de señas, ni siquiera utilizaba las señas correctas para lo que se estaba diciendo. Entonces creo que eso es muy importante porque era algo que antes veíamos, pero en realidad nadie le tomaba la importancia que debería tener, es hasta este momento donde a lo mejor también este canal comunicativo de las redes sociales nos permite ver más allá de nuestro entorno. Aunque aceptó que es mucho más sencillo que un niño aprenda lenguaje de señas, esto no significa que los adultos no puedan aprender esta habilidad, aprendizaje que muchos mexicanos ya están adquiriendo debido a que se ha tomado como algo fundamental poder comunicarse con las personas con alguna discapacidad auditiva. Recordemos que la lengua de señas es como cualquier otro idioma, como tú bien lo has dicho es mucho más fácil que nosotros aprendamos de pequeños cualquier otra habilidad o cualquier otro idioma o el tipo de aprendizaje cerebral que tenemos en ese momento porque nuestro cerebro es como una esponjita que puede adquirir cualquier nuevo conocimiento de manera más rápida. Cuando nosotros de adultos queremos aprender otra habilidad es un poco más complicado porque ya no tenemos la misma habilidad para crear nuevas conexiones neuronales, pero si una persona adulta quiere aprenderlo, por supuesto que puede, no es como que vaya a ser más complicado, sino va a ser con implicación de más tiempo y a lo mejor la demanda atencional se incrementa un poco más porque los niños no necesitan tener tanta atención en algo en específico para estar aprendiendo, ellos pueden estar aprendiendo mientras juegan, cambio a un adulto se nos complica más aprender de ese modo. María de Jesús afirmó que el aprender este tipo de lenguaje ayuda a la sociedad a ser más empática pues se visibiliza un sector de la población que muchas veces es inexistente ante los ojos de las personas que tienen la fortuna de poder comunicarse mediante el habla. La verdad es que creo que es una habilidad muy buena aprender esta lengua, nos ayuda a ser un poco más empáticos porque como te comentaba, cuando no está dentro de tu norma social para ti no existe, pero el hecho de que abres como esa ventanita a otro tipo de visión, porque no todas las personas viven en las mismas condiciones que tú, te abre un panorama muy amplio y te ayuda mucho a ser empático con otra persona y también aprender la importancia de saber que hay otros métodos de comunicación, que no solo tenemos que hablar, que también podemos gestualizar, que podemos tocar, podemos sentir, que podemos movernos. Creo que eso es muy importante porque también nos ayuda a nosotros que tal vez no tengamos ninguna discapacidad a entender lo maravilloso que es que nuestro cuerpo pueda tener todas estas funciones sin necesidad de aprenderlas como tal, porque el hecho de que tú aprendas algo que no necesitas, creo que te hace muchísimo más humano que hacerlo por necesidad. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.